Nosotros, David Zayet, economista, y él justo entraba cuando yo estaba en mi episodio de lucha contra el refriado y me dice Acabo de salir de esto, Susana Elizabeth. Dos semanas tumbado. Y todavía se ve medio, 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 medio. ¿Cómo estás, señor Zayet? Buenos días, buenos días y gracias por la invitación. Dos semanas medio que trabajando, medio que con mucha tos. ¿De verdad? Mucha tos. Bueno, yo he estado luchando el lunes pasado y este lunes, pero hoy tengo que terminar de cortarlo porque no me puedo enfermar. Está prohibido y lo que también está prohibido es que nuestro país no crezca económicamente en este próximo quinquenio, señor Zayet. Ya en el día de ayer inicia precisamente ese proceso de transición entre el señor Felipe Chapman, nuevo ministro de Economía y Finanzas, y el señor Héctor Alexander. Veíamos las imágenes en los titulares donde participaron otros miembros también del gabinete del señor Mulino. Estaba allí el ministro de Comercio y secretario de Metas, el señor Icaza, y veía también a otros funcionarios del gobierno electo del señor José Raúl Mulino. ¿Cuán importantes son estas reuniones de transición? Y cuando veía las imágenes me preguntaba si hay un orden, un guión. Vamos a arrancar primero con esto, reunión con los asesores, reunión con whatever, te voy a mandar los informes, te los voy a colgar en un drive para que los vayas viendo o llévate este USB. Porque estamos hablando de números, señor Zayet. Entonces, ¿cómo es este proceso de transición? Porque creo que es válido hablarle a la audiencia que nos ve y nos escucha esta mañana. Bueno, muy buenos días a todos y realmente nuevamente gracias por permitirnos estar aquí. El proceso de transición este fue muy rápido, obviamente esto tiene que tomar varios días. Ayer la reunión tomó entre dos horas, dos horas y media y tres horas. Te hace presentaciones, te van entregando cifras, pero realmente las verdaderas cifras tú no las logras ver hasta que no estás en el puesto. Esto porque, como dicen los norteamericanos, el diablo está en los detalles. Es imposible o muy difícil que con cifras globales tú puedas, deberás saber exactamente qué cosas están ocurriendo en ciertos lugares, en ciertas instituciones. Entonces, hasta que no estés en el puesto y puedas pedir detalles específicos de ciertas cosas y pedir copia de contratos, etc., Algo de eso puedes avanzar y me alegra que ya hayan iniciado, pero realmente hasta que no estás en el puesto o muy cercano a ellos, es difícil que tú te vayas enterando de todos los detalles que de verdad vas a necesitar para poder tomar decisiones. En un Ministerio de Economía y Finanzas vamos a tener a muchos directores, David Sayed. Directores que en este momento deben estar por salir, al 30 de junio deberán trabajar y el nuevo director porque son puestos... De nombramiento y libre remoción. Exacto, pero son empleados de confianza también, ¿no? También. Porque yo debo llevar a las personas capaces con las que yo me sienta quizás segura de lo que vamos a trabajar. Y pueda que exista quizás alguno que me dicen, mira, esta pelada es buena, este pelado es bueno, evalúalo. Porque son también funcionarios que tienen muchísimos años de trabajar en la institución. Entonces, en estos detalles, porque al ver temas de números yo tengo que ver todos los detalles. El gobierno del señor José Raúl Mulino debe tener el detalle de cuánto está recibiendo realmente, qué es lo que va a recibir, para poder decir qué puedo hacer en los próximos seis meses. Entendiendo el panorama complicado que va a recibir. Entonces, ¿cuán transparentes deben ser esas finanzas, no? Y el señor Felipe Chapman, ¿cuándo puede tener esa radiografía completa? Bueno, creo que él tiene una radiografía, digamos, global, ¿no? Digamos que te vas y te haces un hemograma y ya sabes cuánto tienes de hemoglobina, ya sabes cuánto tienes de, por ejemplo, leucocitos y otros factores muy generales. Tal vez la presión arterial, etc. Pero hasta que no hagas, digamos, una tomografía, no vas a poder saber exactamente cómo estás. Hay una situación que es muy difícil. ¿Y qué sería la tomografía para tratar de entender? Por ejemplo, los mismos detalles de las instituciones. ¿De dónde quieres saber específicamente? Por ejemplo, los subsidios, que muy bien lo ha hablado el ministro electo y no los ha... El ministro designado, perdón, y no los ha descartado, que tú tienes que ver... Lo primero que yo pediría es dame una radiografía de los subsidios que son de los no pobres o las personas que tienen ingresos de más de mil dólares que reciben subsidios. Y no estoy seguro siquiera que esa información puede ser que las tengan en todos los subsidios. Hay unas donde es fácil obtenerlas. ¿Qué tipo de subsidios serían esos? Bueno, por ejemplo, uno fácil. Para tratar de entender. El subsidio eléctrico. El subsidio eléctrico, tú pudieras decir, dame todas las propiedades y la ubicación donde están las propiedades que están recibiendo el subsidio, porque es por kilovatio. Y esa información se puede obtener, especialmente de las empresas eléctricas, que creo que las pudieran proporcionar, y ahí tú te vas a dar cuenta, Susana Elisa, si hay personas que tienen dos o tres viviendas que están recibiendo el subsidio, que es muy probable que sí. Yo daba ese ejemplo en una entrevista anterior y... Es más, yo te voy a decir una cosa. Yo por un tiempo recibí el subsidio eléctrico, porque yo no encendía mucho el aire. Y cuando vivía solo, que no estaba casado, no encendía mucho el aire. Y mi cuenta llegaba en 38 dólares y me daban un subsidio como de 7 dólares. Eso es una injusticia. A mí no tenían por qué darme el subsidio. Mi nivel de ingresos daba para pagar la cuenta. Pero ese es parte del problema. Porque como usted, quizás muchos más. ¿Quién puede revisar eso? No sé si existe una dirección para esto. Y lo segundo, a los que hemos estado liderando gerencias, y tenemos que entregar, hacer una transición igual en la empresa privada, tanto para el que va a recibir, y en el caso cuando uno va a otra área, recibir información, si yo sé que el primero de julio está entrando un nuevo gobierno, quizás todas estas empresas que tienen esos temas de subsidios, debieran ir por delante y tener, para que cuando lo fuese ayer, aquí ya está listo el informe de los subsidios. Esas cosas elementales que quizás hoy, 5 de junio, pudieran servir de guía para muchos, para que vayan a tener esos informes listos, porque creo que es justo y necesario que el nuevo ministro de Economía y Finanzas lo pueda revisar. Mira, una propuesta que se llevó en un momento y nunca se aprobó, que fue hace años, donde yo participé, es lo que se llama transparencia en el subsidio y en los incentivos y fondos públicos. Todo fondo público, auxilio económico, subsidio, como quieras llamarle, Susan, debiera ser publicado mensualmente, trimestralmente, porque donde salen los nombres, que es la belleza de lo que pasó con los auxilios económicos, si tú publicas, por ejemplo, todos los subsidios, que hay una cantidad que creo que nos tomaría todo el programa para detallarlo, pero tú publicas los subsidios de Red de Oportunidades, de Ángel Guardián, de una cantidad de subsidios que hay, incluyendo beca universal, publica los nombres de quienes lo están recibiendo, porque ahí el ciudadano va a ser el que va a ser de auditor o policía, porque va a decir, oye, ¿y por qué el hijo de David Zayet está recibiendo una beca universal? ¿O por qué está recibiendo el hijo de fulano de tal, que lo conozco y que no está bajo la línea de pobreza, está recibiendo el subsidio X, Y, Z? Entonces, esa es otra forma, que lo han hecho muchos países, donde tú publicas todos los auxilios económicos, becas, subsidios, incentivos, etc., debería publicarse quién es el receptor, porque son fondos públicos. Así mismo, cuando se publican los salarios, deben publicarse los subsidios. Inclusive, hay mucha gente que va a decir, si me publicas, no quiero el subsidio. Ah, perfecto, entonces nos ahorramos. Y debiera pasar lo mismo con las exoneraciones, que de una manera u otra también, señor Zayet, son subsidios a empresas, a industrias, que realmente quizás no lo necesitan. Y lo han dicho aquí algunos economistas, y ahí pudiera estar probablemente una gran fuga de recursos, que el Estado pudiera estar recibiendo. En estos primeros seis casi meses, los vamos a poner los 100 primeros días de gobierno del señor José Raúl Mulino, en materia de finanzas, entendiendo el panorama que tenemos. Un nivel de endeudamiento que está alto, ¿no? Estamos en un déficit. En realidad no hay recursos para tantas cosas. No tenemos la mina, es decir, que no estamos recibiendo tampoco dinero fresco, plata fresca que entre a las arcas del Estado. ¿Cuál sería esa hoja de ruta que pudiera ser la que tome el ministro Chapman y su equipo de trabajo? Y si endeudarnos también está dentro de la ecuación, ¿no? Porque ya estamos endeudados, pero ¿qué pasa si no tengo más? Entonces todos estos proyectos de inversión nacional, hablamos del metro, de la construcción del hospital oncológico, del nuevo hospital oncológico, de una manera u otra, van a hacer ahí su pequeño derrame. Pero la expectativa realmente del país, al haberle dado la oportunidad al presidente Mulino, es ver precisamente un cambio. Entonces, ¿hacia dónde enfilar esos pilares en estos primeros seis días de administración? Yo creo que lo que hay que hacer primero es tomar las medidas que son fáciles, que son no tan impopulares o no son impopulares, como te decía al principio, por ejemplo, si tú eliminas incentivos que no están, también el ministro designado Chapman lo mencionó, hay incentivos que no están produciendo lo que se espera o que ya tienen, digamos, que 40 años y donde ya se puede ir haciendo un desfase, o donde se puede eliminar a cambio de otro tipo de esquema. Por ejemplo, en vez de poner, dar un incentivo a este sector, puede ser que se le eliminen todas las regulaciones que le están costando más que el incentivo. Eso es un análisis que se puede hacer, puede tomar un poquito de tiempo, pero no va a tomar mucho más tiempo, donde se hace el estudio, y ver cuáles medidas se pueden tomar de inmediato, por ejemplo, recorte de gastos de ciertas instituciones. Yo estaba recetando el presupuesto nacional, Susan, y hay una enorme cantidad de instituciones que tienen más gastos administrativos que gastos operativos, cuando debiera ser al revés. Inclusive, más gastos administrativos que inversión. Entonces, obviamente, hay grasa donde fácilmente se pudiera empezar a recortar y donde mucha gente no la va a extrañar porque es grasa que no está proporcionando ningún valor agregado, sino que están produciendo pérdidas para la sociedad. Entonces, con este panorama, ¿cuán difícil pudiera ser esa recuperación económica en el bolsillo del panameño? Entendiendo que quizás vamos a crecer, algunos hablan de 2.5, quizás de un 3% el crecimiento de nuestra economía, pero ver ese derrame económico en la sociedad panameña, ¿qué es lo que está esperando el ciudadano? Que el 5 de mayo, con una diferencia de votos entre el primer candidato y el segundo, está esperando precisamente esos ajustes. ¿Esto va a tardar? ¿No va a ser tan rápido? Esas maniobras, o sea, el piloto de un avión tiene que maniobrar cuando hay tormenta. El que está en una pista de carro también tiene que ver qué hace por poder ganar. Pero en el tema económico, las maniobras, ¿hasta dónde pueden alcanzar? ¿Y hasta dónde pueden darse, no? Claro, entonces, el tema es que si estás en medio de la turbulencia, no puedes estar pensando en el aterrizaje ahora mismo. Tienes que pensar en cómo sales de la tormenta donde estamos metidos, pero sí, quizás en paralelo, la nueva administración tiene que pensar en cómo desarrolla unas medidas rápidas para atraer la inversión, para que arranque el motor de la empresa privada, que no tiene tantos problemas de déficit, de deuda, en fin, porque hay muchos sectores que están relativamente bien. ¿Cómo atraemos inversión si no hay mucha confianza por lo que hemos tenido en los últimos años? Y la inversión creo que nos hemos sobre enfocado excesivamente en incentivos que nos está pegando por el otro lado. La mayoría de las empresas que vienen a invertir buscan otras cosas, pero hay unas que son muy fáciles. La tramitología. Aquí viene una empresa, digamos, multinacional que va a invertir, va a generar 500 empleos. Ajá, tú sabes cuántos trámites tiene que hacer esa empresa para tener esa operación andando y cuánto tiempo le puede tomar. Vamos a decir que quieren venir mañana. Mentira que en un mes están listos con la tramitología. Si ese fuera uno de los retos de esta administración, ¿de esa manera pudiéramos estar pensando en atraer inversión a nuestro país? Sí, o sea, si tú eliminas una cantidad de trámites, burocracias, licencias innecesarias, permisos dobles y otra cantidad de requisitos innecesarios, que algunos los pueden eliminar por decreto, por cierto. No tienes ni siquiera que llevarlo a ley. Puedes eliminarlos por decreto o puedes, sin automatización, estoy hablando de algunos trámites que son totalmente innecesarios, donde tú eliminas algunos por decreto, automáticamente vas a tener un resurgimiento de inversión extranjera, inversión nacional, porque aquella sucursal que tú querías abrir, pero que no te la hagan abrir porque te están pidiendo 22 requisitos o donde para abrir esta operación me exigen 8 licencias distintas en adición a todos los requisitos de personal, todos los requisitos de planilla, todos los requisitos de una cantidad de cosas que te hacen realmente muy complicado el iniciar una operación que genere empleo, que genere riqueza. Entonces tú puedes algunas eliminarlas por decreto, tú puedes hacer incluso algunas cosas rápidas. ¿Quién tendría que tomar la decisión de eso? ¿El propio presidente, el ministro de la presidencia, el ministro de comercio, o sea, o el ministro de economía? O sea, bajo... Porque siempre he creído que es importante saber qué le toca a quién hacer y que tendamos, porque a veces también hay como una mezcla y uno piensa que esta figura, ¿a quién le correspondería dar ese paso realmente para eliminar tantos trámites? O sea, en los municipios eso es horrible hasta para ocupar una vivienda. Entonces, ¿quiénes serían las figuras responsables en ese reto que muchos han hablado, el tema de la tramitología? Y quizás esa pudiera ser la clave en los primeros 100 días de administración del señor José Raúl Muli. Bueno, parte del problema es que eso antes estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ya esos programas de reformas, de cambios, donde se aprobó la ley 5 del 2007 de Panamá Emprende y otras reformas como la de sedes multinacionales y otras tantas, que había una unidad del Ministerio de Economía y Finanzas financiada por el Banco Mundial donde hacían todas estas reformas, eso ya no existe. Entonces, ahora mismo, porque el Ministerio de Economía dejó de hacer economía y se ha convertido en un Ministerio de Finanzas. Y entonces, ese es parte del problema. Ahora mismo no hay nadie, de todos los que han sido designados, nadie tiene esta obligación o responsabilidad de estar viendo todo el tema de la burocracia, todo el tema de la cantidad de barreras que hay para la inversión y otras tantas distorsiones que tiene la economía que están haciendo que la economía crezca probablemente dos o tres puntos porcentuales del PIB por debajo de lo que debería crecer. Y eso es donde tú abres esas compuertas rápidamente y te voy a decir un ejemplo real. En el año 2000, porque me tocó participar en ese tiempo y me recuerdo las cifras. En el año 2006, antes que se pasara Panamá Emprende, en Panamá abrieron 12 mil empresas con licencias comerciales. En el año 2008, un año después de Panamá Emprende, abrieron 32 mil empresas. O sea, en menos de dos años, más que se duplicó, casi casi que se triplica, porque antes era un proceso que tomaba hasta 180 días sacar una licencia. Y cuando se cambia a Panamá Emprende, casi que se triplica la cantidad de empresas. Crear es fácil, pero luego viene el resto de los trámites que tienes que hacer. Bueno, exacto. Hasta inscribir a una persona en la caja de seguro social. O sea, esto no es fácil. Entonces, pareciera, según la respuesta que usted me da, que todo está como disperso en distintas instituciones, ¿una posible solución es que todo regrese bajo el paraguas del Ministerio de Economía y Finanzas? O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas debería liderar, porque eso antes estaba ahí, todos los programas de reforma para hacer que la economía crezca. Ahora, quien de verdad puede poner todo el esfuerzo y lograr que se avance es el Ministerio de Comercio. Porque muchos de los trámites pasan por el Ministerio de Comercio o el Ministerio de Comercio puede coordinarlos porque tienen que ver con licencias y aperturas de comercio. ¿Quién es el ministro designado en comercio? Creo que es el licenciado Moltó, creo que es. Ah, sí, el señor Moltó. Bueno, ahí tiene un reto, porque quizás para poder atraer inversión, esa sería una gran oportunidad. Otro de los grandes retos, señor David Sayed, que tiene esta administración, porque son varios, le va a tocar complicado al presidente, pero somos muchos los que pensamos que de los momentos difíciles y complicados es en donde surgen realmente las grandes oportunidades, porque es cuando nos ponemos creativos, donde podemos encontrar quizás esa solución y nos volvemos más optimistas o más llenos de fe. Este es el panorama. Tengo tema de endeudamiento, un presupuesto que lo tengo a la mitad. Segundo, tengo el tema caja de seguro social que me está respirando en la nuca. Tengo el tema de la mina, que dejamos de percibir dinero y que cuando uno ve las gráficas desde el 2019 hasta ahora con el tema de la exportación del cobre, te das cuenta del hueco que dejó justamente la mina y hay que tomar una decisión. Hasta ahora el presidente ha dicho un par de cosas, abrir para cerrar, otros han dicho hay que renegociar el contrato que sea más favorable para Panamá y creo que aquí va a ser importante hacer mucha docencia a la población porque quizás todo lo que vimos el año pasado fue motivo de esa efervescencia y de esa desinformación que había a raíz de la poca información también que hemos tenido en los últimos años con proyectos como este. Tenemos el reto del agua, el tema del río indio, no solo el agua para el canal de Panamá sino también para los ciudadanos. Entonces, y obviamente el empleo, que la gente lo que quiere es trabajar. Entonces parte de esa campaña era el chenchen en tu bolsillo, el tren a chiriquí, el tema del hospital oncológico. Entonces, estos retos en materia económica, ¿cómo manejarlos realmente para poder que podamos salir? Las calificadoras de riesgo, por ahí ya deben de salir las otras dos calificaciones. No sé si lo vamos a perder o no lo vamos a perder. Todo eso forma un cúmulo de tareas y yo creo que sumarían como algunas 10 de las súper, súper urgentes. Sí, y lo que quizás ya debe estar haciendo, y estoy seguro que lo están haciendo, las autoridades electas, es tener listos, aunque sean los borradores de proyectos de ley, para todas estas reformas que tú has mencionado. Y hay que llevar adelante, yo comenzaría con las más fáciles. ¿Con cuál? O con las que parecen más fáciles. Una, río indio. Sí, hay unos temas comunitarios, en fin, pero la ley no debiera ser tan complicada, porque eso, todo el mundo está consciente, los primeros cuatro meses, Susan, del año, los ingresos del canal cayeron 17% por la sequía, o sea, no es culpa del canal, es culpa del clima, pero obviamente si tuvieran un embalse como río indio, no tendrían el problema tan grave como se tiene ahora. Eso hay que hacerlo urgente y creo que la ley se puede aprobar de manera inmediata y dejar que el canal incluso pudiera manejar parte de todo el... la parte social con el gobierno, obviamente, porque ahí van a tener que hacer algunos ajustes y van a tener que beneficiar a las comunidades que viven ahí porque las van a tener que reubicar. En fin, ahí hay una complejidad, pero creo que si lo hacen bien, no debiera haber mayor problema. Habrá algo de problema, pero no debiera. Lo segundo es que el gobierno va a tener que implementar una reforma al gasto. No hablo de reforma fiscal al inicio porque esa puede ser muy compleja. Ahora, puede ser que el ministro Chapman quiera hacerlo todo un solo tiro y eso también lo aplaudo si lo quiere hacer un solo tiro, ¿Reformas al gasto sería recorte de los gastos? Recorte fuerte de los gastos, pero te voy a decir cuál más. Pensar en pasar al sector privado, ya sea asociación pública privada o de fusionar algunas instituciones que no tienen razón de ser o tan siquiera que no debieran existir autónomamente. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, en el Ministerio de la Presidencia hay una cantidad de secretarías que debieran estar como departamentos dentro de un ministerio con un presupuesto más pequeño. Hay secretarías de agua, hay secretarías de competitividad, todos esos temas deben ir al ministerio correspondiente y así se puede, al fusionar, podemos ahorrarnos porque no hay duplicidad de funciones como recursos humanos, contabilidad, en fin. Pero también hay instituciones como los bingos nacionales y otras tantas que no tienen sentido que sigan existiendo, están generando pérdidas. Está, por ejemplo, el Banco Hipotecario Nacional. Eso bien se pudiera manejar bajo la caja de ahorros o el Banco Nacional con unos buenos programas, eso sí, que apoyen a las personas que necesitan de una hipoteca a bajo costo, pero el Banco Hipotecario Nacional el año pasado no hizo ni una hipoteca, ni una sola. Entonces, estamos hablando de instituciones que no están funcionando, pero sí están gestionando gastos enormes, generando pérdidas para la sociedad, porque el que me escucha lo está pagando y estamos pagando más bien para burocracia. Lo otro es que hay una cantidad de funcionarios administrativos en instituciones técnicas que debiera recortarse porque lo que necesitamos son más técnicos, no más administrativos y entonces ver bien el tema de la planilla porque la planilla se ha abultado y hay muchos que no justifican esa planilla. Entonces, esa reforma al gasto, una de las cosas que hubo, una de las reformas fiscales que hubo hace mucho tiempo fue la eliminación total de los viajes en primera clase para aquel que no fuera ministro o viceministro. Eso se eliminó, pero ahora volvió de nuevo y han vuelto los viajes en primera clase. cuando hay gastos y uno va a hacer políticas de ahorro, ni los ministros ni los viceministros en primera clase vayan para atrás, normal. Sí, si es menos de 5 o 8 horas bien puede irse en clase. No, 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 yo he hecho viajes largos y no he ido en ninguna primera clase y aquí estoy y no me he muerto. Que se tomen su patilla del dolor de espalda o lo que sea porque cuando uno de verdad quiere ahorrar, uno ahorra, señor Sallet, muchas coincidencias de los puntos que ha mencionado esta mañana con otros expertos en materia económica que también lo han dicho en esta mesa. Así que veremos hacia dónde va esa hoja de ruta de la nueva administración del señor Mulino en materia economía porque tienen una listita larga de muchísimas tareas complicadas pero que de seguro con esa voluntad y ese ánimo con el que uno entra al gobierno lo vamos a poder hacer todos. Gracias, señor David Sallet. Muchas gracias, Susana.